El municipio de Aguachica, a través de los años y gracias a su ubicación geográfica, se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los conductores y turistas para realizar sus paradas obligatorias para el descanso. Y en esta semana mayor no será la excepción. Desde el fin de semana se ha reactivado económicamente el municipio. El presidente de Azotel Sur afirmó que la ocupación hotelera en medio de esta semana ha sido del 70 al 80% en los establecimientos. Hay hoteles que tienen una ocupación del 70%. Como hay hoteles que no, o sea, todo mide alto, medio y bajo. Pero esperemos que desde el miércoles de Santo se comienzan a mover más. Y el domingo, el sábado de retorno, porque hay empresas que ya entran el domingo. Entonces también esperamos el sábado que se dispare un poco más, ya que Aguachica ofrece, por ejemplo, el tercer festival del dulce, está el Bosque de la Huil para los turistas. Y los principales sitios de interés, Norián, el Parque San Roque, que es un sitio también de mucho aforo. La anterior cifra es importante para que los comerciantes se preparen para las fechas venideras en medio de la Semana Santa. Esperemos que nuestros turistas, tantos turistas y propios, pues, vengan también a vincularse, porque nosotros dentro del municipio también somos turistas. Si los turistas hacen sus paradas obligatorias de descanso, no solo es el sector hotelero el beneficiado, sino también los restaurantes. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.